Ando tomando y sufriendo en esta vida Y por tu culpa estoy llorando por tu amor Tus recuerdos me matan, me enloquecen Que ya no siento a mi pobre corazón Si así lo quieres no te vuelvo a rogar Pero recuerda que dejas nuestro hogar Ese cariño que no fue falsedad Porque te quiero y me quisiste de verdad Lo que dejaste jamás lo olvidarás Cuando estés sola me vas a recordar Y como lloro también vas a llorar Porque jamás nos vamos a olvidar Música Música Porque te quiero y me quisiste de verdad Lo que dejaste jamás lo olvidarás Cuando estés sola me vas a recordar Y como lloro también vas a llorar Porque jamás mi amor nos vamos a olvidar Música Música La historia de aquel libro se cerró Nuestro amor se acabó Jamás te dije nada Música Tú sabes que mi vida te entregué A cambio de que tú nunca me dieras nada Música Hoy vienes implorando tu perdón Sin saber cómo fue mi vida destrozada Música Yo ya te perdoné No te guardo rencor Por nuestro amor sagrado Música Yo ya te perdoné No te guardo rencor Por nuestro amor Que fue lo más sagrado Música 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 Hoy vienes implorando tu perdón Sin saber cómo fue mi vida destrozada Música Yo ya te perdoné No te guardo rencor No te guardo rencor Por nuestro amor sagrado Música Yo ya te perdoné No te guardo rencor Por nuestro amor Que fue lo más sagrado Música Música Y este ritmo es A ritmo De coroneles de Nuevo León Compá Música 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 Quisiera que fueran mía Para ya no estar celoso Mi Mari, Mari te quiero No desprecien mi cariño Con esa boquita hermosa Ven dime mi amor te quiero Ven, ven Mari Ven Mari que te lo pido Aquellos besos tan lindos Nunca olvidarás mi cielo Música Y ven, ven, ven para acá mi amor Mari, Mari Música 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 Me voy pero pronto vuelvo Y me voy a emborrachar A ver si el alcohol me mata Este maldito penar Y Mari cuanto te extraño No se ni donde andarás Con esta canción te digo Que te quiero más y más Música Ven mi amorcito Ven para acá Saborecito Música 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 Me voy pero pronto vuelvo Me voy pero pronto vuelvo Y me voy a emborrachar A ver si el alcohol me mata Este maldito penar Mi Mari cuanto te extraño No se ni donde andarás Con esta canción te digo Que te quiero más y más Música Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida No me digas que te vas No me digas que te vas Música No abandones mis amores No abandones mis amores Que siempre recordarás Música Música No te vayas No te vayas Te lo pido No te vayas Te lo ruego Es el ruego De un final Música De un final Que lleves dentro De un final Que lleves dentro Que es el juego De tu hogar Música Música Si tu destino es inútil Si tu destino es inútil No lo vayas a llorar Música Harás tu vida con otros Harás tu vida con otros Luego te arrepentirás Música No te vayas No te vayas Te lo pido No te vayas Te lo ruego Es el ruego De un final Música De un final Que lleves dentro De un final Que lleves dentro Que es el juego Luego de tu hogar Música Si tu destino es inútil Si tu destino es inútil No lo vayas a llorar Música Harás tu vida con otros Harás tu vida con otros Luego te arrepentirás Música Y nos vamos Música Música El gobierno federal Recibió una llamada Rubén y René García Un soplón los denunciaba Era el día 3 de febrero Año 90 empezaba Música El soplón muy alterado Le decía un federal Hoy a las 11 del día Una carga va a llegar En la hacienda restaurante Allí la van a entregar Música Rubén y René García A Misión Texas Llegaron El gobierno federal Los estaban esperando Pero ya no hallaron nada La carga venía volando Música Música Cuando estaban pecho a tierra Les decía un federal Ustedes son traficantes Negro tienen su historial En la corte nos veremos El soplón va a testiguar Música Rubén y René García Dos hermanos de valor El tiempo no los asusta Hoy se encuentran en prisión Varios años les han dado Por una conspiración Música La condena que les dieron Muy pronto se está cumpliendo Pobrecito del soplón De miedo se está muriendo El que la hace la paga Señores eso es muy cierto Música General bravo querido Estado de Nuevo León Viste nacer a dos gallos Por su puesto de valor Muy pronto verán sus calles Y su bonita región Música Ya me voy a despedir Dando las gracias al cielo Por tener mi madre viva Y mi esposa que más quiero Hijos, hermanos y padre Gracias por darme el consuelo Música Sigo arrastrando el orgullo Por no querer humillar Por no querer humillar mi amor Música Voy a ver si el destino Me cura este cruel dolor Tú no supiste valorar mi vida Y de ese amor esta triste vida Ya no será como pensaba yo Ya no será como pensaba yo Voy a buscar el camino fiel Quizá lo encuentre Entre pa' no sufrir Si no lo encuentro Pues que haré yo Tal vez hundirme en la perdición Hasta calmar este cruel dolor Música 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 Tú no supiste valorar mi vida Y de ese amor esta triste vida Ya no será como pensaba yo Voy a buscar el camino fiel Voy a buscar el camino fiel Quizá lo encuentre pa' no sufrir Si no lo encuentro Pues que haré yo Tal vez hundirme en la perdición Hasta calmar este cruel dolor Música Música Un 24 de marzo del año 93 Aprendieron a los Olmos Por el mandato de un juez Que ya venía el soplón A testiguar otra vez Música Un agente federal Les enseñaba un reporte Sabemos que sabes algo Los esperan en la corte Tenemos sus evidencias Junto con sus pasaportes Música Desde Colombia a Tijuana Volaban las avionetas Eran los reyes de Lampa El soplón así lo cuenta El cartel y grandes jefes Los admiran y respetan Música Música De Tijuana a Sacramento Había gente del gobierno Investigando a los Olmos De eso se trata del cuento Pero no encontraron nada Porque el rey ya estaba muerto Quince mil libras de polvo El fiscal es achacaba Pero los hermanos Olmos Ni uno de ellos se racaban Porque de veras son hombres Saben morir en la raya Música Música El FBI y la DEA Investigaba Huyó Si nos dices la verdad Te liberamos ahora Pero como estaba mudo Él no pudo cantar nada Música Música En el año 83 La ley los quiso encerrar Pero no encontraron pruebas Pa' poderlos castigar El dinero que quitaron Se los volvieron a dar Música Ya con esta me despido Con el anzuelo en la mano El pez muere por la boca Y el hombre por ser confiado Hay que cuidarse señores De los que estén escuchando Música Música Yo no sé por qué te fuiste Música La razón no la entendí Si me hubieras explicado Música Que motivos yo te di Según vivíamos felices Música Música Con todo lo que te di Música No acabo de comprender Música Si yo nunca te fallé Música Que motivos Que motivos Música Ni un adiós Ni un adiós Yo merecí Música Te entregué mi corazón Música Te reíste tú de mí Música Ahora ojo yo mis penas Música En el vicio En el vicio Pa' calmar Música Y sacarte de mi mente Música Para ya no sufrir más Música Si me hubieras dicho adiós Música Me hubieras comprendido Todo tu cariño Música Hubieras sido clara conmigo Música Nunca Nunca me hubieras sentido así Música Y nunca Nunca Iba a sufrir Música 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 Que motivos Que motivos Música Ni un adiós Yo merecí Música Te entregué mi corazón Te reíste tú de mí Ahora ojo yo mis penas En el vicio pa' calmar Y sacarte de mi mente Para ya no sufrir más Y sacarte de mi mente Para ya no sufrir más Música 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 Le estoy pidiendo a mi Dios De no volver a encontrarte Música Porque si te encuentro mi alma No sé qué vaya a pasarme Música Yo te quise con el alma Eso tú lo sabes bien Por tu amor Por tu amor que me fingiste Otra vez volví a caer Música Penas, penas y penas Son las que paso por ti Tal vez yo no las merezcan Pero Dios dispuso así Música 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 Tengo recuerdos bonitos Que no los voy a olvidar Música Tus besos y tus caricias Tus besos y tus caricias Aquí las voy a guardar Música Penas, penas y penas Son las que paso por ti Tal vez yo no las merezcan Pero Dios dispuso así Música 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 A gozar Con este ritmo hasta el palmar Música Música Estrellitas de nieve Que llueven sobre tu pelo Dime si tú me quieres Que por tu amor yo me muero Pero hay que voy a hacer Si tú te vas de mi cariño Lloraré una eternidad Si tú no estás Dulce amor mío Música Cuando el invierno vuelva Yo te recordaré Viendo caer la nieve Por tu amor lloraré Pero hay que voy a hacer Si tú te vas de mi cariño Lloraré una eternidad Si tú no estás Dulce amor mío Música 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 Saborcito amor Gózala Música Estrellitas de nieve Que llueven sobre tu pelo Dime si tú me quieres Y por tu amor yo me muero Pero hay que voy a hacer Si tú te vas de mi cariño Lloraré una eternidad Si tú no estás Dulce amor mío Música Música Y seguimos bailando este lindo ritmo A bailar morena Fuera Priega Chaparra Sabor Música 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 Por una mirada de ella Ando bien apasionado Música Muy temprano Yo la espero Por aquella veredita Donde va Donde va Por las mañanas A cortar Flores bonitas Música Como casi no la miro Voy a ponerle una cita Pa' saber Si ella me quiere Tiene que venir Solita Música 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 Si ella me correspondiera Con ella me casaría Con la bendición del cielo Vivir muy feliz la vida Como casi no lo miro Voy a ponerle una cita Pa' saber si ella me quiere Tiene que venir solita